Y este es el swing con dulzura, los escogidos de Cristo Ay, 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 pero que gozo Desde Houston, Texas, que lindo es alabarte, es adorarte El amor de mi Dios es maravilloso Y el amor de mi Dios es maravilloso Y el amor de mi Dios es maravilloso Cuán grande es el amor de Dios El amor del Señor es maravilloso El amor del Señor es maravilloso Y el amor del Señor es maravilloso Cuán grande es el amor de Dios Tan grande que no puedo estar arriba de él Profundo que no puedo estar abajo de él Tan grande que no puedo estar afuera de él Grande es el amor de Dios Tan grande que no puedo estar arriba de él Profundo que no puedo estar abajo de él Que no puedo estar al lado ¿Dónde es el amor? De quien chiste, dímelo De papá Dios Y seguimos modernizando la música católica Yo tengo un amigo que me ama Que me ama, ay que me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Tú tienes un amigo que te ama Que te ama, ay que te ama Tú tienes un amigo que te ama Su nombre es Jesús Es Jesús, es Jesús Aquel hombre que murió por ti en la cruz Es Jesús, es Jesús Aquel hombre que murió por ti en la cruz Es Jesús, es Jesús Aquel hombre que murió por ti en la cruz Rico y gotejoso Sabroso Los escogidos de Cristo Tinker Studios La esencia del mundo Oye chiste, no sé tú No sé tú pero yo de niño cantaba estos coros con mis padres Pues íbamos, pues íbamos a la iglesia Pues íbamos a la iglesia, rezábamos, cantábamos Pero también los jóvenes Pero también los jóvenes que hoy en día lo cantan Es Jesús, es Jesús Aquel hombre que murió por ti en la cruz Es Jesús, es Jesús Eso es Aquel hombre que murió por ti en la cruz Cuántos recuerdos, tu Dios santo Y esas cuerdas, tu nido Nuestro director musical Alabando El amor del Señor es maravilloso Por siempre maravilloso